¡Hola mi gente! ¡Hola mi genta! ¿Quién soy? ¡San! ¿Dónde estás? ¡Canal Total! Y es justamente de eso que hablaremos hoy. De culto. Más bien de cine de culto. ¿Por qué una película se hace de culto? Muchas veces se utiliza este término para describir películas minoritarias, que no han ganado fans con el paso de los años. Hay títulos que crean un culto a su alrededor. Hay muchos tipos de películas de culto, pero todas se salen de lo habitual. ¿Cuáles serán las películas actuales que alcancen esta categoría? ¿Eh? Os estaréis preguntando. Pues solo el tiempo tiene la respuesta. Sin entrar en detalles, además de las películas que acaban de aparecer antes. Menciono aquí una breve pero potente lista que, en mi opinión, tienen el prestigio de culto. ¡Y el contador empieza ahora! Ciudadano Kane. Cuando el significado de Rosebud puede ser la infancia perdida o lo que se os ocurra. Midsommar. Su eslogan promocional no miente en absoluto. Terror en plena luz del día. Miedo y asco en Las Vegas. ¿Por qué esa pareja loca formada por Johnny Depp y Benicio del Toro no han vuelto a trabajar juntos? Me lo pregunto hasta hoy. El club de la lucha. Otra pareja que ya es un icono en sí. Brad Pitt y Edward Norton nos comen el coco totalmente. Memento. Tienes que ver esta película varias, varias veces. Y aún así seguirás dándole vuelta a un par de cosas. Cube. La primera, obra maestra. Las demás… una porquería. Fallido intento de sacar pasta a raíz de la primera. La bruja de Blair. Lo mismo. Aunque confieso que la segunda a mí me ha gustado. Me ha parecido interesante el planteamiento. Y el falso documental que explica más detalles también. Ed Wood. Supuesta biografía con mucha mano de Tim Burton y Johnny Depp. Hecha, en mi opinión, a la perfección. Banda sonora. Ambientación. Actuaciones. Reparto. Easter eggs. Todo. Un 10. Hair. Lo que sería pelo. Un paseo musical y psicodélico en los 60. Hippies. LSD. Vietnam. Culto total. Amadeus. Como en Hair, de nuevo Milos Forman nos enseña a través de la música. La rivalidad de dos genios. Mozart y Salieri. Que tenían más en común de lo que pensaban. Mars Attack. Otra genialidad de Tim Burton. Con un reparto de lujo y lo típico suyo. Personajes caricatos. Cosas absurdas. Exageros. Genial. Clerks. Imprescindible. Las dos son buenas. Pero la uno, inigualable. Pop Fiction. Muchos y muchas piensan que fue el debut de Tarantino. Pero como bien sabéis, no es cierto. Incluso aquí podéis ver más detalles de ese ícono del cine. Eraserhead. O cabeza borradora. Rara no. Rarísima. Como muchas cosas de David Lynch. Tardé cuatro noches en verla entera. Porque siempre me quedaba dormido. Pero lo logré. Y no he entendido nada. The Room. Obligatoria. Y tampoco podéis perder la película de cómo se ha rodado esta película. Llamada The Disaster Artist. Nosferatu. Iconología del vampiro clásico. Otra película que también ha originado una película que habla de las rarezas de su rodaje. Llamada La Sombra del Vampiro. Y puedo seguir aquí hasta mañana. Que la lista es interminable. Pero tranqui. Que ya haré otros videos con pelis que no han salido aquí. Pelis que te han hecho la cabeza un lío. Pelis que son tan cutres que son chulas. No os preocupéis. Y ahora vamos a nuestra recomendación del día. La recomendación de hoy en mi opinión ya es un clásico instantáneo. Digna de culto. Sí, sí. Con la superserie poco conocida llamada Misa de Medianoche. Midnight Mass. No es una serie. Es una miniserie. Son siete capítulos y listo. Fin de la historia. Creada y dirigida por Mike Flanagan. Misa de Medianoche se centra en una comunidad isleña aislada. Que experimenta eventos inexplicables, sobrenaturales y aparentemente milagrosos. Después de la legada de un sacerdote misterioso. ¿Qué decir de esa historia? Pues no puedo decir mucho más de lo que ya he dicho. Porque si no, abrí spoilers. Ok, os cuento un pelín más. ¿Dónde estamos? En una isla ficticia de Estados Unidos llamada Crocket Island. Con poco más de 100 habitantes. Una vida muy pacata y pocas perspectivas de progreso. La comunidad isleña se depara con la legada del carismático padre Paul. Quien es interpretado por el desconocido Hamish Linklater. Ya os digo que yo no lo conocía. Y ya apunta que lo vamos a ver más veces porque vamos. ¡Qué show de actuación! Le acompaña Kate Siegel, quien ya vimos en otros proyectos como Hush, Castle, Numbers, entre otros. Quien también se supera a cada episodio. Además de otros que cumplen su función de manera quirúrgica. Como Henry Thomas, por ejemplo. Sí, sí, el niño de E.T. Contado en episodios que reflejan los pasajes claves de la Biblia, Misa de Medianoche abarca temas como las adiciones, los traumas, conflictos personales, fanatismo religioso y principalmente un detalle que no le vemos a simple vista, pero que está presente de manera muy marcada en todo el momento. Que el fin justifica los medios, siempre y cuando la causa valga la pena. Una cosa interesante también de Misa de Medianoche es que nos muestra una visión tan horripilante como trágica. Porque expone algo que sabemos que puede ocurrir de verdad cuando se manipula la fe y la población se deja elevar. Y esto es una cosa que solo vais a apreciar cuando veáis toda la miniserie. Y el que diga que no tiene ganas de darle un puñetazo a la cara del personaje de Ben Kane, miente. ¿Y qué? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Deja vuestra opinión. Deja tu like si te gusta el cine de culto. Y si no, también dime vuestra peli de culto favorita. Aquella más intrigante. La que te deja aún pensando. Bueno, chavales y chavalas, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Y hasta entonces, cuidaros mucho. No olvidéis dejar vuestro super like. Y principalmente, suscribiros al canal. Beso. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos.